¡Suscríbete al canal! 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 todo con la mano arriba me vas a ayudar a contar pero fuerte dice 3, 1, 1 en cada que yo llego siempre traigo calidad porque cuando yo te rimo tengo versatilidad los que han escuchado roques en verdad eres negu y tu trofeo es Laura porque ya no está ya no está pero sabes que ahora te deschazo que es Laura pero mi aura te dice que tú eres goso o sea eres chismoso, entiendes a tarado un día lo mando y dicen que paso el desgraciado que pase el desgraciado pero para rimar tú estás desagraciado lo entendiste talado yo te controlo, yo no soy polo y este caso está cerrado este caso está cerrado, el caído está aterrado él se siente encerrado pero acaba enterrado entiendes, te dice que soy desagraciado yo soy como un calvo con versos descabellados en el escenario no tiene cabello pasé en el monte Calvario así que escucha que te maten el zorrón si me entierras perras porque mi rap siempre es underground es normal que su letra se asfixie se quejaba del racismo y hace lo mismo me juzga por mi calvicie ¿entiendes? por eso es que explico pronto al público le estás tomando el pelo de tonto el pelo de tonto pero su letra no mengua te lo digo en la cara, sin pelos en la lengua así que escucha sabes que yo traje el arte es que quema la suerte a un pelito de ganarme un pelito de ganarme pero ya irse estanca lo siento Nerito, vas a sacar bandera blanca no es marinera así que de tu barranca un pelo de ganarme, la pelusa en tu garganta la pelusa en mi garganta y en la tuya el untudo así que escucha que tu rap siempre es cojudo saca bandera blanca este maricón y de un solo disparo la convierto en Japón lo conviertes en Japón pero yo lo convierto en tres puntos en tres direcciones ¿entiendes? por eso tu jamás me ganas porque dices muchas cosas pero asomas la ventana asomas la ventana pero ya no tiene cara mi fluidez es japonés, es ti sayonara así que escucha sabes que siempre te canta yo si soy moraz, soy el as bajo la manga estamos en Perú y aquí sayonara explica la chancleta que te metió en mi la cara si vamos a bajar solo, estás en Ecuador te enseño a cocinar bonos tiempo, tiempo fuerte los aplausos para esta gran final dale, esa es elegantísima batalla, gran nivel entre el stick y la hija así que fuerte la palma para los dos fuerte la palma para los dos dale, jurado van a votar por Rao y van a ser de la tercera ronda que fue 4x4 libre, 4 salidas quien se la lleva a la cuenta de 3, 2, 1 réplica la segunda ronda que fue 4x4 a capela quien se la lleva a la cuenta de 3, 2, 1 yo sé que ahora mismo en los meses yo sé muy bien que Jair el respeto te lo mereces por ese motivo te espero en FMS espere, espere, nada es lo que parece nada es lo que parece me dijo mono este Gil no soy mono, lo controlo, resucito, soy mandril así que, escucha, sabes que siempre te empila yo soy mono en el estereo, sueno cual gorilas al gorilas no, tú serías coba porque ves un César con cabeza y en una traicionas entiendes loco por eso, por qué te enojas de mono tití a gorila de cola roja otra vez con lo del mundo hermano, el idiote ya se encuentra solo así que escucha como lo controlo si es que el jurado no vota por mí es que son 3 monos choros son 3 monos choros pero es así no son 3 monos te gano estilo de Sharif porque sabes que el controla pistola como que no lo sabes si tú tienes escuela española escuela española y también escuela peruana porque el rap es donde quiere escucho lo que se me da la gana así que, escucha, sabes que yo lo he notado igual que el concierto de Natch vas a acabar cancelado cancelado, pero no es broma me voy por todos lados porque los dioses entienden de mi idioma por eso yo lo mato rápido yo jamás me complico con chicos problemáticos chicos problemáticos en las instrumentales saco doble tempo son efectos vocales así que escucha yo nado en agua turbia bienvenido a P09 es un día en suburbia un día en suburbia muy bien que ni lo hiciste entonces la de Sharif si la entendiste pero ganarme es como se habla con Dios que triste tú nunca lo niegas y no digas que no existe si no existe eso no tuvo sentido tienen que escuchar analizar el contenido sabes que yo soy el hecatope tú eres como Dios le hablas, le rezas y no te respondes ahora piensen no te cobran germa estamos con inteligencia inteligencia ¿me sacas esa mierda? vale por eso yo no sé yo lo que pasa es que estás fuera del círculo de Casey O estoy fuera yo del círculo porque con otras personas yo no he tenido los vínculos así que escucha soy rapero no cabe duda tú eres Judas en la boca de Cancerbero tiempo fuerte los aplausos dale ahora sí señores del jurado quién es el campeón de esta fecha 10 de P09 a la cuenta de 3 2 1 se la lleva de ahí un corte de la palma para este dale fuerte de la palma para este muchísimas gracias a cada uno de ustedes nos vemos a la siguiente semana a las 5 y media de la tarde muchísimas gracias chao chao no se lo viene su univisa P09 muchas gracias muchas gracias